Los hijos son el orgullo de los padres y los de la guapa conductora de TV Azteca, Inés Sainz, no son la excepción, pues en sus redes sociales no duda en compartir imágenes de sus pequeños al lado de sus sexys fotos. En su cuenta de Instagram comparte fotos de sus cuatro hijos, María Inés, Maya y los mellizos Eduardo y Héctor. Su hija mayor, María Inesita, como le dice de cariño, tiene 14 años y así luce. La menor que es muy parecida a su mamá, ya incursionó en el mundo deportivo con cápsulas informativas, aquí la muestra. Los segundos hijos de la conductora de TV Azteca son mellizos y tienen 10 años. Inés Sainz presume una imagen donde se le ve jugando un videojuego de baile, mientras expresa en unas líneas lo divertido que fue para ellos el momento que compartió. La cuarta hija, la cuarta hija de la conductora de 40 años es Maya de 6 años de edad. El Halloween fue otra de las épocas que Inés no dudó en compartir con los disfraces que sus pequeños utilizaron para esta celebración norteamericana, que da el pretexto perfecto para presumir a sus hijos. Y por qué no, una selfie entre mujeres con sus pequeñas hijas no podía faltar en la galería de la red social, que sería de la vida sin aventuras. Y Sainz, lo sabe a la perfección pues no dudó en compartir la felicitación de cumpleaños a sus hijos mellizos, con una serie de fotografías de distintos viajes y momentos en familia. ¡Suscríbete al canal!